Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de los de Londres. Bueno, estamos recién desempacaditos del Nacional Federado, que fue el pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes. Nos sentimos, creo, muy felices porque la competencia estuvo buenísima. Hablemos un poquito de ese nivel 6, ese nivel 7 y el Open Pond. Claro que sí. Bueno, todos los niveles estuvieron muy buenos, las presentaciones muy buenas. Vimos representantes de todas partes de Colombia la cual fue muy chévere porque, pues, uno pensaría que por ser Bogotá había más equipos Bogotá, pero no, hubo equipos de Medellín, de Boyacá, de Caquetá, de Meta, bueno, en muchas partes, entonces estuvo muy bueno. El nivel 6 estuvo buenísimo. El ganador del nivel 6 fue Titanes, que una vez más nos sorprendió con una muy buena actuación. La verdad, todos quedábamos deslumbrados, pero tampoco hay que desmeritar porque también las actuaciones de Spirit y BCA Rocket, si no estoy mal, ¿sí es? Extreme. Extreme, perdón, ya me estaba confundiendo. También estuvieron muy buenas, la verdad, yo creo que los jueces la tuvieron difícil porque el nivel y la competencia estuvo durísima. Así es, esta vez vimos a los niveles 7 también en el Campeonato Nacional Federal, nos alegra mucho haber visto a BCA, estuvimos viendo a Black Panthers y también a Accrodance de Medellín reunidos en este campeonato. BCA ganó, lo hizo muy bien y, bueno, qué chévere poder seguir viendo este nivel en competencia en los campeonatos. Así es, el nivel también en dance estuvo bueno, hip hop, como siempre nos lo gozamos, creo que es nuestro favorito, pero también ver a las chicas en el Open Pomp, a Golden, a Big Fire y todos los equipos que participaron, creo que Ladies también estaba ahí, espectacular, de veras que qué rutinas tan hermosas y felicitaciones a estas tres academias y equipos por la presentación que tuvieron. Otra mención muy especial y así como se resalta, creo yo, las cosas buenas de muchos campeonatos y las cosas malas que también se resaltan, pues resaltemos también todo el trabajo de la Federación Colombiana de Purrismo, porque en serio que el evento salió muy bonito, la gestión estuvo muy chévere, no solo en el campeonato, sino también en el National Scouting que fue al día siguiente. Entonces, desde los de Londres, felicitaciones a Diana Llano, a Will, a Julian Tafur, me falta alguien, me falta alguien. Kenneth, por supuesto, y a Karol. Ustedes, en serio, muchísimas gracias por esta gestión que hicieron y ya saben que cuentan incondicionalmente con nosotros para todo lo que se vengan adelante. Felicitaciones. Y a todos los equipos que no estuvieron, hay que apoyar a la Federación y hay que seguir adelante con todos estos procesos. Ahora contémosles, chicos, qué se viene para este cierre de noviembre y para diciembre. Bueno, empezamos este fin de semana, voy a estar en Denver, en el evento de World Chief Cove, va a ser una experiencia nueva, va a ser en Denver Colorado y les estaré haciendo una noticia desde allá para mostrarles cómo fue este campeonato. Así es, este fin de semana también estaremos en Medellín, tierra que nos encanta, vamos a estar en el Open de Antioca por la Liga Antioqueña, así que allá nos vemos, no se lo pierdan, vamos a estar tomando muchas fotos, haciendo muchos videos, mucho contenido para los de Londra, así que allá nos vemos. Y luego vamos para Guayaquil del 23 al 27 de noviembre, vamos a estar dándole muy duro allá al Dance, a UDA y también a UCA con Adventure Brands en Guayaquil. Ese mismo fin de semana, 26 y 27 de noviembre, estamos con Olympus Championship, batalla en Atenas, esto es el Medellín. Felices de acompañar nuevamente a esta compañía y pues a todos los equipos de Medellín que van a estar el otro fin de semana, así que hay bastante Medellín durante este mes de noviembre. ¿Y tú dónde vas a estar? Yo ese 26 y 27 de noviembre también voy a estar en evento con un equipo de Lond, vamos a estar en México, en las playas de Cancún disfrutando un poquito. También sé que van a haber muchos equipos colombianos allá en premiar el campeonato que organizan ellos allá en Cancún, así que allá nos vemos los equipos colombianos, mexicanos y de todas partes del mundo que vayan. Allá nos vemos para tomarnos muchas fotos. Y para cerrar el año vamos a estar con Last Count el 11 de diciembre en el Colegio Carmen Teresiano, inscríbanse, es el último evento en el que vamos a estar, es un maravilloso evento de cierre, ya estuve visitando el escenario, va a estar muy bonito, entonces no olviden escribirles, inscríbanse al evento porque todavía les queda tiempo y va a ser un evento maravilloso para terminar el año. Así que ya se van a ver súper conectados con los de Lond, recuerden comprar los paquetes de foto y video en preventa, por favor, son más económicos que después nos escriben y les salen mucho más caros, entonces cómprenlos en preventa, pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, cuando salga la publicación de preventa, ahí ya pueden empezar a hacer esos pagos. En este momento estamos con la preventa del Open Antioquia. Exactamente. Listo, nos vemos pronto, chao.